Oye, como ya se tardó este mascarita, digo, Rubén, ¿no? Güey, ni de broma le vayas a decir así. Güey, tranquilo, cabrón, se me fue, güey. No, en serio. ¿No tienes idea de lo mal que se pone cuando le dicen mascarita? No sé. Salud. ¿Salud? Salud. ¡No manches, güey! ¿Ya vieron? ¡Ese es mascarita! ¡Hijo de la chingada! ¡Sí es, cabrón, sí es! ¿Qué me dijiste? A huevo, cabrón. Si eres el pinche mascarita ese. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!